DEMIAN Estamos en DELCILAND Estamos viendo las preparatorias como para cantar a la fe de mañana ¡Que nervios! ¡Que nervios! Acá tenemos a DEMIAN Lo pueden ver Estamos viendo... ...la bajista que tiene en DELCILAND Vamos a ver Casi me cayó Nos vamos a tocar esta noche ¡Vamos! 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 Estamos acá en EXILAND A ver si lo pueden ver Este es DEMIAN y Clydon Acá está Chamu ¡Ivan! ¡Clydon! Acá está DEMIAN A ver si lo podemos ver Estamos en la entrada Estamos por tocar Es impresionante Espero no vaya todo bien ¿Algo que deciden? Estoy cagado hasta la bola Yo estoy temblando Se mueve la cámara DELCILANDO es increíble ¡Terrible! ¡Estamos esperando a Matín! ¡Cuidado! ¡Realmente! ¡Ya! ¡Ahora! ¡Pero la fuente de esta variedad! ¡Sen летante! ¡Felicidades! ¡Pero! ¡Pero! ¿Cómo lo hace? ¡Pero sigo desde aquí! No, no, pero que la mano la tengo de acá, no la vamos a hacer ayer, no la vamos a hacer ayer, no la vamos a hacer ayer, no la vamos a hacer ayer. Uno de los di shockey de excellent. ¿Qué gordos? ¿Dos Acero perdió? Sí, perdió el rock. ¿Dos Acero perdió con gimnasio? Sí, con el rock. Eso después lo vamos a cortar, lo que perdió independiente. Aprende la voz 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 Mira, Kinchin, esto es Zena Kikladi hoy La animación de Shergall, Kinchin Rino, bludo, la brina No me favorece la cámara Pero bueno Es lo que hay Momentos Culminantes En donde se va a saber la verdad La va a romper Como dice Wisi Yandeu Ustedes nacieron para Mil de Kuma obligados Me gustaría Aprende la idea Este pueblo mando 100.000 por día 100.000 copias obligado Por día, por día Este es Demian y Claro La innovación de Jathod DJ Este es el grupo Demian y Claro La innovación de Jathod DJ Que cese a vos La어�lico Y en un noches Me sci-la como así . ¿Salió agora chão? Aca si desanimó? Lo se Ché Cancina el dorante Tú tenés dorante Vos tambien Chico 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 ¿Salió de acá chico? ¿Salió? Vamos a ver Chico Chico ¿Salió esa? ¿Salió esa que si tenías eso adelante? ¿Qué es lo que está pasando? ¡Vbeigüe la Ferrari! ¡Nechos se han siendo! ¡Vbeigüe la Sunda! ¡Vbeigüe la spacecraft! ¡Por el play de colo! ¡C fierce y dranza! ¡La importunidad! ¡Vbeigüe la Ferrari! ¡Increcioso! ¡Vbeigüe la marinera! ¡Vbeigüe la Sverla! ¡Vbeigüe la哈哈哈! No me favorece la cámara, pero bueno, es lo que hay. Momentos culminantes, en donde se va a saber la verdad. La vamos a romperla, la vamos a romperla. Como dice Wissi Yandeu, ustedes nacieron para... Mil de compras obligados, pa. Me gustaría, ¿no? Después me mando cien mil por día. Cien mil compras obligados, por día, por día. Esto es de mil y claro, lo van a hacer en un cuerpo de... La innovación de Jathod DJ. Este es el grupo de mil y claro, los de Jathod DJs. A 12. 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 A 13. A 13. A 13. A 34. Guine tú. A MRK. A 13. A 15. A 14. A 18. A 15. A 15. A 15. Gracias.